Y ante las continuas que hace parte de la comunidad habitante en el sector del barrio Seisnero, acerca de las aguas residuales en el sector, el gerente de la Sociedad de Agricultura y Alcantarillado de Buenaventura hizo un jalón de reja, un llamado de atención a la empresa Hidropacífico, indicando que están cobrando un servicio que no están prestando adecuadamente. El gerente también ha manifestado que es un campanazo de alerta que se está lanzando para que esto sea mejorado en el sector de la comuna número 6. Pues ya hay personas que están sufriendo enfermedades, hay otros que están brotes en sus manos por estas aguas residuales en el sector. Luego de que los habitantes del barrio Seisnero denunciaran el caso de aguas residuales en el sector, lanzando un campanazo de alerta a la Sociedad de Agricultura y Alcantarillado de Buenaventura, el gerente indicó que conociendo de la problemática, envió un comunicado a la empresa Hidropacífico para que realicen el mantenimiento de las redes y no cobren un servicio que hoy se presta de manera irregular. No se puede cobrar un servicio que no se presta y donde nosotros no vamos a limpiar, donde la SAA, a través de Hidropacífico, no vaya a limpiar el sistema de la red sanitaria, no podemos cobrar el servicio. Y Hidropacífico lo ha estado cobrando en muchos sectores donde nunca aparecen a hacerle mantenimiento a las redes. El caso consiste en que la comunidad denunció que tras la filtración de las tuberías del Alcantarillado, varias han sido las personas que han resultado enfermas por los fuertes olores y el contacto con estas aguas contaminadas. Cuando se devuelven los residuos, las aguas residuales, es porque el sistema está colapsado, está tapado y se asume que hay que ir a destaparlo, hacerle la limpieza, pero Hidropacífico no lo hace. Ahí es donde nosotros consideramos que esta concesión, realmente los beneficios han sido muy mínimos. El funcionario dijo que está atento a cualquier llamado de la comunidad para prevenir este tipo de inconvenientes, pues la administración quiere darle solución a este tipo de problemas. Se venden dos apartamentos en el centro de la ciudad, ubicados a 100 metros del colegio San Rafael. Cualquier información al celular 310-547-86-64. 310-547-86-64. Y así hemos terminado para ustedes media hora de actualidad informativa en el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Hasta mañana y feliz noche. Noticiero de Buenaventura, cuatro años llevando la mejor información a sus hogares. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.